nueva tienda del fornite chavales diva fiestera taquilla de spark lest QT de nombre salto la fama, lo único destacable ojo estas, madre mía estas skins chavales uuuh, estas skins, eh, cuidadito, llevan 13 años sin salir, segurísimo, eh o sea, y ¿sabéis por qué no volvieron? por el tema del coronavirus, quitaron estas skins por el coronavirus ya han vuelto a salir por eso, ¿no? porque como ya se ha acabado entre comillas el coronavirus pues nada, chicos, estas skins muy top, eh venimos tres años, es que no salen yo ni me acordaba de ellas aquí tenéis, chavales, azote y plaga gente del caos el gatillo, diva destellos disfruta la victoria temprana nueve sufre electrónico, temprana uno traje de neopreno, temprana uno, capítulo dos buen rollito y... poco más, ¿no? no vamos a estar en el club fortnite, que bueno, ¿quién se compra eso? no sé cargamos una tienda, like, suscribirse y por esta gran tienda ven, adiós